Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca ligo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Un montero abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de no Es que hay algo en tu carita que me gusta Y me gusta y llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de no Es que hay algo en tu carita que me gusta Y me gusta y llevo mi corazón Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba Y las mujeres no bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Gracias! 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 Un tatuaje en la espalda, de gran la minifalda, zapato y cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada, en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada, le agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró ¡Gracias! 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 Ronald Ruiz 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 Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pucilas y su traje agua marina Van de sol de contrabando Y los demás no caen un alma y se ve A darse caña poseído por el limo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca himno De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se deje, ah, deje, deje de tu Deje de 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 de, un Au 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 No te bajes, no te bajes, oye legrita mira, no te rajes Que lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es mejor Oye mi legras, no me castigues más porque de afuera sin ti no tengo más Yo solo tu inmutable rendido, soy como el agua que vuelve a sumido Yo sé que ahí no he sido un salto y es que no estoy hecho del cartón No solo ves pa' vivir, hombre, tú no eres tú, si así vivo yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y no es el fin, es adiós Lo pido que todos los días sean de sol, lo pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas lo dando perdón, si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fuera sin decir a dónde Ay amor, fue una tortura perderte No sé que no he sido un salto, pero lo puedo arreglar, amor No solo ves pa' vivir, el hombre que no eres tú, si así vivo yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y no es el fin, es adiós Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando, no me he querido oír Para ver si algún día que tú quieras volver, te encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente para que puedas volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente para que puedas volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez que se debe azar, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe azar, escucha lo que te canto, pero no confundiré, te pas lo que canto, que me hablas de privilegio de una raza soberana, superior y superior en finja de poder, como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para elegarte ambiciones de voto. Es malo tu destino, que marco tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y los planetas son tantos, ay como pueden ser tantos, en la escuela no se enseñan a memorizar, pechas de batalla pero que poco no se enseñan de amor, discriminar, esto no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace la guerra, dicta paz, esconderás, el que ama la violencia, pero tiene conciencia. que no la tiene, nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. ¡Mambo! Maldito, todo te dice que sos, дней así es como te ves, Maldito, sé que se que se enseñe, Maldito, que se que se que se enseñe, Maldito, todos te dicen que soy Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que sé Maldito, que rey que sé que sé Porque van lastimando a quien se ve distinto Y poniendo posturas siempre con manos duras Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, volverme famoso A la vida de artista, vivir de canciones Vender ilusiones que rompan bien mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas llegamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Ruiz y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Camula hasta Curaçao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Oh, 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 oh wah De, 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 de Y aquí va aquí otra vez De, 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 de En tonight vamos del amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo la pasión En tonight vamos del amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, yo estoy caliente y ardiendo en pasión Vamos a bailar toda la noche, hasta que salga el sol Quiero descubrir en tu cuerpo, lo que despierte el ganancia en mi corazón Vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas, que tú te quieres quedar Bailando, y esta noche junto a mi Recibo al sin ti, ven y quédate junto a mi Y si te quedas chungo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo toda la noche Y si te quedas chungo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo es de hablar Bailando 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 Ronan ¡Y ahí te va! ¡Ley,ey,ey! ¡Ley,ey! Quiero desayarte esta lucha sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto de enloquecer Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el real de amor que me has hecho La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el real de amor que me has hecho La vida, la vida La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por favor me pasó Todo fue así Me enamoré de ella Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue por ella Ay, Dios Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y es así Ronald ¿Por qué me dijiste que me amabas? ¿Por qué me dijiste que me adorabas? ¿Por qué me dijiste que me querías? ¿Por qué me dijiste que me adorabas? Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no me querías Que me ibas a dejar Porque me metiste que me amabas Porque me metiste que me adorabas Porque me metiste que me querías Porque me metiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas, que no me querías Que no eras mía, que me ibas a dejar Viente, yo te lo digo, esa mujer Viente, te lo repito, esa mujer Viente, yo te lo digo, esa mujer Viente, te lo repito, esa mujer Viente, mentirosa Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Yo fui hasta ayer solo finiendo al castaño Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella va a las horas de cada melo Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coce unas alas y me ayuda a subir A tornezar, a tornezar A tornezar, a tornezar, a tornezar A tornezar, a tornezar, a tornezar El mundo se vive Cada guerra, cada herida Cada herida, cada ser y no se entiende Cada herida, cada herida, cada herida La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Yo la quiero morir Es que yo la quiero morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero morir Yo por ella me desespero Y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero morir Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es una hermosura Carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es una hermosura Carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Y la vida es una hermosura Carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Y la vida es una hermosura Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar, hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que vivir cantando Y para todas las niñas bonitas, el cojo loco Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi opresión de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera, me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño, que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Soy un niño, como tantos que te siguen, que te espías Soy un niño, que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga, porque aprendo a volar siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano, porque quemas mi piel, mano con mano ¡Gerardo Rodríguez! ¡Vaya Brody! ¡Gerardo Rodríguez! ¡Gerardo Rodríguez! Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo, que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Nadie Nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por rato cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar un hombre Ya acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Y era muy insistente Yo le dije que pasa Yo le dije que pasa Yo le dije que pasa Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'ca Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Qué tentadora proposición Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Qué indecorosa proposición Ay Cholito, de proposición, me lo dice Carla ¿Y qué dice Huguito? Con el jefe, el odio Ronald Luis